Así es gente, el día de hoy acaba de salir uno de los eventos más esperados ¡No! Y es el nuevo evento del Criminal Rojo ¡El Diablo! Así que el día de hoy amigos, vamos a sacar un nuevo mote exclusivo del Criminal Rojo Una pared nuevecita del nuevo Criminal Rojo Y también una moto exclusiva con atributos del Criminal Rojo ¡Ay no puedo creer eso güey! Sí, no sé cuántas veces he dicho Criminal Rojo, pero... ¡Sigan viendo! Es por eso que el video de hoy se llama... Así es el nuevo evento Free Money del Criminal Rojo que llegó a Free Fire ¡Ya no digan nada! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Y bueno amigos, ya me encuentro en la región de Pakistán Como siempre Y así es gente, en esta región ya tenemos disponible el nuevo evento del Criminal Rojo ¡No! ¡No te lo creo! Mientras que nuestra región todavía no llega y seguramente va a ser de las últimas regiones ¡La decepción! ¡La traición amigo! Pero amigos, vamos a ver si realmente este evento vale la pena ¡Pues sí güey! ¡No mames! Porque han llegado muchas cositas nuevas del Criminal Rojo ¿En serio? Sí, desde el emote nuevo hasta la nueva motito que viene con atributos ¡Pues no le creo nada! Así que para esto nos vamos rápidamente a la look royal ¡Woo! Y con ustedes amigos, tenemos el nuevo mote exclusivo del nuevo Criminal Rojo ¡Es hermosa! Oigan, pues miren amigos, aquí tenemos el nuevo mote Donde podemos ver que está lanzando bastante dinerito De una mochila roja que ¡Wow! Has flipado, ¿eh? Oigan, pues sí, la verdad que está bastante bonito ¡Ay, miren cómo corre y te está lanzando dinero para todos los lados! ¡Qué buena, qué buena! ¡Me gustó! Pero a ver, a ver, ya, ya, deja de correr que se me ha bujeado esta cosa ¡No! ¡Se me ha bujeado! Oigan, a ver Pero bueno amigos, se me ha bujeado Pero el emote se llama Dinero para Todos ¡Bravo! Un emote que no será interrumpido mientras te mueves ¡Ah, ya entiendo! ¿Qué pasó? Pues amigos, este emote no va a dejar de moverse mientras no nos dejemos de mover Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, wey? El emote funciona cuando corremos Y si dejamos de correr, pues ya no funcionará Y yo que pensaba que estaba bujeado, ¿eh? Oigan, no pues Este emote sí está demasiado bueno Ya que es un emote especial Donde te hace correr hasta que te maten ¡Ah, es un pendejo, wey! Literalmente amigos, este emote está pero... ¡Llevaré 10! No sé si a ustedes les habrá gustado ¡Claro que sí! Y ya luego del emote de Dinero Por aquí también tenemos la nueva moto del Criminal Rojo ¡No! Y amigos, aquí tenemos la nueva moto rojita del Criminal Rojo ¡No! ¡Pero que ve en mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Oigan, pues como pueden ver Es una moto bastante... Bastante bonita Y lo hace ver único Este efecto de humo rojito, ¿eh? Esta es una mamada, esto, wey Motocicleta, paso criminal Para cuando me detectas Solo queda un humo rojo ¡Ah! Se mamó Pero muy aparte de tener el efecto Y ser de color rojito Y ser especial del Criminal Rojo Es que esta moto Creo que es la primera moto Que tiene atributos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y sí, amigos Esta es la primera moto Bueno, eso creo yo Que tiene atributos Y serían nada más y nada menos Que una velocidad máxima Una de durabilidad Y menos uno de manejo Tampoco... Tampoco te emociones ya Oigan, pues no está nada mal, ¿eh? Esta motito pareciera simple Pero, oye Tiene unos atributos que... ¡Wow! La verdad, las cosas como son Pero ya luego de esta moto Y junto con este mote Por aquí también tenemos El evento de la nueva Pared Blue Criminal Rojo ¡No mames! Y amigos Aquí tenemos El nuevo evento De la nueva pared Blue ¡Sí! Que sí Me acabo de dar cuenta también Que es una ruleta de diamantes Donde viene separado Con el emote Eso no me lo esperaba Oigan, pues la verdad Me hubiera gustado Que vengan juntos Pero bueno Ya sabemos cómo es Garena De veras se pasan Pero amigos Miren esta pared Blue Rojita Que la verdad ¡Wow! ¡Qué hermoso! Oigan, pues no está nada mal, ¿eh? Pared Blue Gran Criminal Estuve aquí ¡Ay, qué bonito! Pero ya luego de la pared criminal Por aquí también tenemos Una hoz Que amigos Miren esta hoz Oigan, pues la verdad No está nada mal Porque tiene un efecto Así de chispitas Y todo, ¿eh? Tienes razón Lo que dice O fuegos artificiales Un día especial Con gente especial No, pues la verdad Sí está bueno Cierto ¿Ah? Cierto Pero ahora sí amigos Vamos a hacer Los respectivos giros Para poder conseguir Estas nuevas cositas Del criminal rojo Y de hecho Tengo que tener Mucho cuidado Porque sí En esta región Me habían estafado Con la escopeta Que me iba a salir Con el último giro Esos bastardos Me mintieron Así que espero No tener la misma suerte Que esa vez, ¿eh? No, ya vale madre Así que comenzamos Primeramente con el emote ¡Woo! Y voy a eliminar El ticket Y la comida de gatito Y espero que con esto Amigos Me salga el primer giro, ¿eh? Te estás volviendo Un soñador muy bueno, Max Bien Primer giro, amigos Ojalá que sí se venga Vamos, vamos, vamos Dime que sí Que el primer giro ¡No! Eh, no, me siento Me siento robado Amigos Me parece que se va a repetir La misma historia, ¿eh? Espero que no Espero que no Porque realmente Me gusta este nuevo emote ¡Sí! A ver ¿El emote o la motito? Nada No hay Con cualquiera de los dos Me conformo, ¿eh? Cualquiera de los dos Ya sea el emote O la motito Cual... ¡No! Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre No puede ser ¿Por qué siempre Tengo esta mala suerte De que me toca Al último giro? Se cancela todo 29 diamantes No, muy caro Muy caro Vamos Es el momento De que salga Ahora sí el emote Yo creo que ya No digas mamadas, Mary Jane Mucho tiempo Hemos hecho De que no nos ha salido Pero ahora sí Va a salir el emote Uy, sí, claro Vamos Que ahora sí sale el emote Miren eso Miren eso Y se acabó todo Me lo robaron, Carmine Todo Efectivamente, amigos Ahora solamente faltaría Que en el último giro Que por coincidencia Me salga el ticket Del arma royal Es que ya sería Lo peor de todo Esto se va a poner feo Último giro De 50 diamantitos Que espero, amigos Que ahora sí me salga Cualquiera de las dos cosas Sí, señor La verdad no lo sé Pero a ver Si me sale la moto No importa Es que ya Se los dije Se los dije Que estuvo clarísimo Eso ya no sé ser tonto Debe ser pendejo Puede ser que esta ruleta De emote Pudo haber sido trucada Así que vamos a comprobar Si la ruleta De la pared glue A lo mejor Y puede salir Al primer giro No mames Si es cierto Vamos a hacer solamente Un giro A ver Vamos a ver Qué es lo que sucede La verdad De repente Me sale el primer giro Oye, ni así Es que Es que tengo Una mala suerte Efectivamente Se mamó No he sacado Ni el emote Ni la moto Ni la pared glue Nada Definitivamente, amigos Hoy no es mi día Eh